El problema ya está visto por qué nos enfrentamos a Maastricht, pero no nos enfrentamos solo a Maastricht, le dijimos que no al euro. ¿Y por qué? ¿Otro capricho? No. Yo recuerdo que en el año 93-94, en la dirección de Izquierda Unida, con los compañeros economistas, tuvimos compañeros economistas de la talla de un Martín Seco, que había sido interventor general del Estado, de Juan Torres, catedrático de Economía, de Pedro Montes, inspector del Banco de España y un largo etcétera. Noventa y tantos economistas de primera línea. Y leímos en la revista del Círculo de Empresarios de Madrid que unos economistas, creo que británicos, habían lanzado una teoría económica, estoy hablando de la revista de los empresarios, no estoy hablando de una revista de los rojos, de los empresarios. Habían creado una teoría que era la teoría de la OCA, que venía a decir, de sus siglas en inglés, teoría de las zonas monetarias óptimas. ¿Qué es eso? Pues venía a decir, miren ustedes, si se quiere construir una moneda única para países tan distintos como Alemania, España, Francia, Portugal, Grecia, Irlanda, tan distinto, tiene que cumplirse una serie de condiciones. Esas condiciones las expuse yo en el Congreso de los diputados. Y voy a leerlas, son muy breves. Eran las siguientes. Si se quiere tener una moneda única, los países que la adoptan necesitan de un presupuesto europeo importante, dinero, para poder repartirlo entre los países que tienen más problemas sociales e ir equilibrando. Segundo lugar, necesitan una política económica igual, que vayamos acercando la economía de Alemania y de España poco a poco, suavemente, pero acercándola. Se necesita una política social común, que el nivel de vida de España y de Suecia, a través de un determinado tiempo, no pueda ser. En un momento vayan acercándose. Necesitamos que los impuestos sean iguales en España, en Suecia o en Alemania. Y necesitamos un gobierno común. Estas son las condiciones que se ponían. Condiciones que yo leo en el Congreso de los Diputados. ¿Y para qué voy a hablar? Lo que se me dijo. ¿Y para qué voy a hablar? Lo que se les dijo en el Congreso de los Diputados exactamente en el año 1994. Muy bien. ¿Qué ha ocurrido? Que el país ha sido engañado. También es verdad porque hay una parte de la población que le gusta que la engañen. No quiere lío, no quiere problema. El país está desilusionado. Pero no porque tuviese antes una ilusión, sino porque lo habían embaucado unos ilusionistas, que no es lo mismo. Europa magnífica cuando seamos europeos, el Parlamento Europeo. Bla, 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 bla. Pero bla, bla, bla de políticos, de periódicos, de comentaristas y de las personas que menos saben de lo que hablan, que son los tertulianos de la televisión y de las emisoras de radio. Y dar para nada. Bueno, llegamos a creerlo, o llegaron a creerlo, y hoy estamos ante lo que está pasando. Un país que está en la bancarrota. Que ha habido meses en los que no se sabía si se podía pagar determinados salarios al mes siguiente. Un país que en estos momentos tiene una deuda de 3 billones y medio de euros. Deuda que no se puede pagar. Se pongan como se pongan. No se puede pagar. Deuda que además utilizan para atacar a las instituciones. Ustedes estarán hartos de oír que el Estado se endeuda. Así estamos los españoles. Que el Estado se endeuda. Pues bueno, cogiendo los datos de los inspectores de Hacienda, estos que he dicho, la deuda española, el 57,3% de la deuda es de los bancos y de los grandes empresarios de España. No es del Estado. Los pequeños empresarios tienen una deuda exactamente del 3,8%. Las familias deben, en su conjunto, un 20,6%. Y el Estado, el gobierno, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos deben el 19,1%. Estos datos son verdad y no puede decirse que sean mentiras. Pero a los españoles se les está diciendo que es la administración pública la que ha endeudado. Y se olvida que los grandes empresarios y los bancos son los fundamentales deudores en estos momentos. Ahora bien, ¿esto se va a pagar? No. Posible. A no ser que digamos que el estómago de los españoles queda clausurado durante 50 años. A partir de ahí se come y claro, así pagamos. Pero claro, como se opta por esta política y se opta por recortar, las consecuencias en la economía son desastrosas. Si ustedes gastan menos, bien porque estén en paro, porque estén precarios, porque el salario le recortan, funcionarios le quitan la paga de Navidad, ante la tonta alegría de aquellos tontos del pueblo español que se frotan las manos pensando que a los funcionarios que los fatidien ya te tocará a ti. Que es de las cosas peores, más absurdas que yo he podido oír. Alegrarse con el mal del otro, en vez de decir todos para arriba, es la igualdad en la miseria, cuando la igualdad es la igualdad hacia arriba, no la igualdad en el fango. Pues bien, en esta situación, con estos recortes, la gente no compra. Los fabricantes de automóviles dicen que no, que están al 70% de su capacidad productiva. Las familias gastan menos, se nota en los bares, se matan en las tiendas. Pues si no se consume, no se fabrica. Si no se fabrica, no funciona la economía. Con lo cual, las previsiones del gobierno de que íbamos a crecer, no se crece. Es curioso, ellos no dicen se decrece, si dicen crecimiento negativo. Son muy hábiles para hablar. La palabra crecimiento no, se está decreciendo. Y cuando el problema estaba resuelto en el 2013, se dijo no en el 14, en el 15. Ya se dice que va a ser para el 2019. Y yo digo aquí, ahora, que no será nunca de seguir así. Nunca. Porque pequeño y mediano empresario, y sobre todo del campo, ya eres un obrero más. ¿Tú qué te querías que tenías? No tienes nada. Estás proletarizando. Tú, clase media, que siempre has mirado a la de arriba para copiarle, y has mirado más a la de abajo, ya eres como un obrero más. Tus hijos no tienen trabajo. No sabes cuál es la salida. El hijo tuyo que trabaja cobra una miseria por 12 años de trabajo. Despabila ya de una vez, y mira quiénes son los tuyos. No estés copiando el modelo de arriba, que nunca vas a llegar. Ese es uno de los males que ha tenido la clase media, que ya va siendo hora de que vaya despertando de su situación. Y cuento el caso de cualquier campesino vinatero de, ¿qué diría yo? De Castilla-La Mancha. ¿Cómo se ha ido proletarizando? Este hombre tenía una clientela en sus bodegas, y llega a la gran superficie. Llega a Prica o llega a cualquiera de ellas. Y le dice, te compro la cosecha de vino de cinco años. Y te la pago. El hombre ve dinero fresco, le vende la cosecha de vino de cinco años, y está muy bien. Pero al año sexto le dice, ya no te puedo pagar el mismo precio por el vino. Y este hombre se encuentra que ha perdido la clientela que tenía, porque en cinco años no ha podido atenderla. Y entonces tiene que inclinar la cabeza y someterse al dogal de la gran superficie. Este es un obrero o no es un obrero. ¿Propietario ese? ¿De qué? Pues así está pasando con el pequeño comerciante, con el pequeño empresario, con el pequeño campesino, que se han ido pasando a la condición de obrero diciendo soy propietario. Caso ya de mayor locura, de mayor ceguera, no se puede entender. Pero claro, un país así es un país que no tiene salida. Pero yo no lo digo solo. Paul Krugman, premio Nobel, Josef Stiglitz, premio Nobel, Vicente Navarro, catedrático español, de varias universidades extranjeras, y todos los economistas, es que es imposible, que no se pueda así. Y aquí recortando, recortando, recortando. Y claro, la gente malviviendo. Porque cuando los compañeros de Andalucía y de Extremadura mandó el Cañadas y los carritos, yo he tenido que oír de parte del pueblo cosas espeluznantes. Y tengo que decir que a veces somos muy hipócritas. Nos escandalizamos porque estos señores hacen una acción para despertarnos y cuando vemos en la televisión colas de españoles y de españolas en las puertas falsas de los supermercados intentando recoger la comida que no le dan acceso, no nos dice nada. Cuando vemos a compatriotas suplicando para poder comer. Esto está ocurriendo ahora. Preguntárselo a Cáritas. Preguntárselo a las situaciones de muchas familias. El hambre ya existe en España. Pero nuestra buena conciencia lo oculta y lo tapa y se escandaliza por el tema de los carritos. Pues bien, esto con ser grave, con ser disparatadamente grave, porque no hay solución por este camino, las soluciones están por otro y de ello voy a hablar. Esto no es nada comparado con el problema más gordo que tenemos en lo alto. Cuando un país tiene el 57% de su juventud en paro, ese país deja de existir. Patriotas de pacotilla, de desfile, de bandera, y da-da-da-da-da-chán, vuestro país, vuestra España, se muere. Porque España no son banderas ni símbolos, son los españoles y las españolas, los hombres y mujeres. ¿Qué va a ser de este país cuando el 57% de los jóvenes no tengan trabajo y aumente? ¿De qué van a vivir estos jóvenes cuando dejen la familia? ¿Dónde está la jubilación para estos jóvenes cuando se entienden a la edad de jubilación? ¿Dónde van a trabajar? Y los pocos que encuentran trabajo, ¿en qué condiciones? ¿Queréis que hablemos de ingenieros de camino y de ingenieros industriales que están cobrando 400, 500 euros? ¿Hablamos de eso? Porque esto es verdad. ¿Cuál es el futuro de este país? Porque podemos hablar incluso de los que tienen título que algunos tienen suerte y salen fuera de España. Se colocan en Alemania, en Latinoamérica, pero los que no tienen estudios ninguno y que también tienen estómago, por supuesto. ¿De qué van a vivir? Este es el drama de este país, pero para que sepan ustedes qué clase de dirigentes políticos ha tenido este país, el siguiente ejemplo se los puede dejar claro. Corría el año de 1994 y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que es una organización dependiente del gobierno, le encarga a un catedrático estadounidense James Petras el estudio de qué va a ser, qué horizonte tiene la juventud española. Esto lo pueden ustedes leer si entran en Internet y ponen informe Petras. Es Petras un apellido de origen griego, informe Petras. Entran y lo leen. Este señor se dedica con su equipo a trabajar en Barcelona y en Madrid, sondean por toda España y en el año 96 van al Consejo y le presentan el trabajo. El Consejo dice, ¡ay, qué bonito! Se lo paga el trabajo y lo metió en un cajón. Yo lo pude leer porque él me lo dio, era amigo mío, y porque después lo publicó la revista Ajo Blanco y la Confederación General del Trabajo, la CGT. Pues decía Petras, entre muchas cosas, dos tremendas. Decía, estamos en un país en el cual la generación en la que estamos va a vivir peor que sus padres, por primera vez. Hasta entonces en España los hijos habían vivido un poquito más que los padres. Ahora no, está en el momento en que los hijos iban a vivir peor que los padres. Y la segunda nos debe hacer reflexionar. Lo que pasa es que esa juventud que ya va a vivir peor que sus padres ha sido educada entre algodones. Que mi niño no pase lo que yo pasé, no te preocupes vida mía, tú diviértete, ve al botellón, a lo otro, tú no sufras. Y son indefensos por la situación económica e indefensos mentalmente porque no los entrenaron para la lucha y la rebeldía. Lo cual es tremendo. Porque estamos ante la situación de que estos jóvenes viven en un núcleo familiar que el padre o el abuelo o la madre tienen que soportar la estancia de este ser humano el cual si pide un salario o pide que le den una subvención si vive con los padres ya no la cobra. En una situación que ya denunció el defensor del pueblo andaluz, el señor Chamizo hace un año. Dijo en su informe leído ante el Parlamento andaluz hemos observado la cantidad de ancianos que son sacados de los asilos y llevados a la casa porque el abuelito o la abuelita con su poca paga constituye el único ingreso que tiene el núcleo familiar que se haya formado. Esto es España en el siglo XXI. Hombre, ¿para qué voy a hablar de Portugal? ¿Para qué voy a hablar de Grecia? ¿Para qué voy a hablar de Irlanda? ¿Para qué voy a hablar de Italia? ¿Y para qué voy a hablar de lo que va a pasar en Alemania? Ya empieza a pasar y de lo que va a pasar en Francia. Ya empieza a pasar. Este es el futuro. Pues bien, ante esta situación ¿cuál es la salida? Ninguna es fácil. Para que ustedes tengan una idea yo utilizo un siguiente ejemplo. El enfermo que está ahí se muere. Está desahuciado. Está acabando, muriendo lentamente hasta que llega un momento en que deja de respirar. su muerte está asegurada. Hasta que un equipo médico dice hay que poner mucho pero bueno, hay que intervenir. La operación tiene probabilidad de éxito un 50% y un 50% de fracaso. Esta es la situación de este país. El médico no es que sea pesimista como me acaba de decir una periodista. Es que usted es pesimista, señorita. Yo estoy diciendo lo que veo. No mate usted al mensajero. Lo que digo es verdad, sí o no. Entonces no me chute a mí la culpa de que soy pesimista. Pues bien, el médico dice que hay que operar. ¿Y qué es operar en este caso? Y que el pueblo lo tenga muy claro. Primera medida. Como dije ayer, la deuda la va a pagar el guardia de la esquina. Se suspende todo pago de la deuda. Ahora bien, se toma la medida que ha tomado el presidente Correa en Ecuador. Ha dicho una auditoría a la deuda. Aquella deuda que tengamos como consecuencia de que se han hecho carreteras. Yo qué sé, lo que se haya hecho se paga. Pero cuidado, se paga con los platos que yo diga y con la quita que yo imponga. Ahora, la deuda consecuencia de haber alimentado a los ladrones de la banca que la paguen. La paguen en dinero o con la paguen con estancia en el puerto de Santa María o cualquier otro de los hoteles que tiene el Estado. No hay más salida. Claro, esto significa que la siguiente medida y yo sé que ustedes van a tragar saliva pero no la digo yo solo están diciendo todos estos premios Nobel. Hay que salir del euro. El euro es una auténtica barbaridad. Compartir una moneda común con Alemania nos obliga a salirnos o bien otra salida que se vaya a Alemania. No podemos estar dos economías en donde una está aprovechándose de la otra gracias a su poder. Claro, esto no es fácil. Esto es durísimo. Esto es el 50% de la mesa de operaciones. Y a partir de ahí empezar a hablar de medidas de urgencia. ¿Y cuáles son las medidas de urgencia? Pues hay medidas para que la gente retome la confianza. Que vean que vamos a atravesar un periodo de tiempo difícil pero que podemos salir. Salario mínimo mil euros, pensión mínima mil euros, nacionalización de la banca, nacionalización de los sectores estratégicos y una que la gente entiende muy bien. Cuando hace dos o tres años se pidió por parte de los agricultores, los que están en la huerta, sembrando y recogiendo las lechugas, las patatas, una cosita muy tonta. Queremos que cuando la patata, la lechuga o el tomate se venda en el mercado que figure el precio que vale y el precio que se le pagó al agricultor. No quisieron. ¿Cómo van a querer? Lo cual demuestra con quién está el poder. ¿Por qué? Porque uno de los explotados es el agricultor. Entre que él cría la lechuga y se vende en el mercado, ha pasado por tantas manos y casi toda, ninguna limpia, salvo excepciones. Salvo excepciones. Ahí, cuando se plantea en el programa que el Frente Cívico propone, saneamiento de los canales de comercialización, estamos hablando de esto. Que la lechuga les cueste a ustedes y a mí, más barata, y que le cueste y que perciba más dinero el que la siembra. ¿Qué es posible? Acercando los dos extremos, el del productor y el del comprador, y saneando esos canales. Pero hay más, las medidas que el gas, la electricidad, los transportes, pasen a ser de dominio público. Y hay más medidas, son diez, las que se han puesto el famoso decálogo, la independencia del estadio y de la iglesia, que no es el ataque a la iglesia, es la independencia, tú por aquí y yo por aquí. Digan ustedes la misa que quieran, por supuesto. Pero el dinero público, porque hay una cosa que se dice, que el otro día tuve que entrar a contestar en un debate, no, yo pago mi impuesto y de mi dinero le doy a la iglesia lo que yo quiero, es mi libertad. No. Cuando el Estado te pone que pagues un impuesto, tu dinero no es tu dinero, es de todo. Y tú no puedes dar de los impuestos este dinero a la iglesia, no. Cuando tú pagues al Estado, de tu bolsillo lo que te quede, dale a la iglesia lo que quieras. Pero no des la parte que le tienes que dar al Estado, no se la des a la iglesia, tú le das después. Es decir, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César es que hay que darle al César el impuesto y a Dios nuestro Señor representado parece ser por la iglesia, le das de tu bolsillo lo que tú quieras. No mezclemos y ni confundamos términos. Es una de las medidas que se propone y como ya no tengo memoria me están señalando. Bueno, banca pública. Si nacionalizamos la banca es para que haya una banca pública. pero esto ¿cómo puede ser? Pero si esto se propuso por parte de Izquierda Unida en el año 93-94 ¿y cómo se hace la banca pública? Decía entonces miren ustedes la Corporación Argentaria el Instituto de Crédito Oficial el Banco Exterior de España las cajas postales había bancos pequeños del Estado el banco de crédito local que le prestaba al Ayuntamiento y creamos la banca pública que preste más barato pagándole también de esa banca pública bien y esto ¿quién lo va a hacer? con lo cual ya abordo el final de mi intervención ante esta situación hay sale de la gente a veces orientado desde determinadas tertulias una serie de ideas otras elecciones ¿y qué las gana el PSOE? bueno ¿vale? ¿y las gana el PSOE? ¿y qué? porque yo todavía tengo memoria de que el año pasado cuando se cambió la Constitución fuera de la mano de Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy y que se cambió la Constitución ¿saben ustedes para qué? para que se dijera en el artículo 135 que el pago de la deuda a los bancos alemanes está por encima de los gastos en educación y en sanidad lo primero que hay que pagar esto es tan grave que un gobernante firme que primero hay que pagarle a un deudor a un acreedor extranjero en detrimento de la población tiene un nombre muy feo pero lo digo públicamente a ver si hay un juez que me lo diga se llama delito de alta traición para su patria delito de esa patria pero estamos tragando así que elecciones pues bueno podemos esperar que Izquierda Unida Izquierda Unida es muy pequeñita ¿creen ustedes que va a pegar un tirón? imposible 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 y aparte de eso necesitaría un entrenamiento hay quien dice ¿a qué hace falta? hace falta que llegue un hombre con dos riñones ya estamos perdidos es el grito de la desesperación tonta porque hasta ahora lo poco historia que yo sé me ha demostrado que estos hombres siempre se han puesto del lado de ellos Franco Pinochet Mussolini Hitler nunca he visto uno que se haya puesto del lado de los pobres siempre se ha puesto del lado de ellos de modo que cuando alguien parado dice aquí hace falta un hombre con dos riñones está pidiendo quiero un capataz que me dé más leña que este me da todavía poca es decir la mayor solución que puedo entender no queda nada más que una y no es fácil de verdad que no es fácil pero estamos hablando en situación de desesperación estamos en las últimas estamos en un momento de excepción y en los momentos de excepción son soluciones de excepción no son perfectas no están hechas con tiralíneas pero son las que pueden darse o la mayoría toma esto en sus manos o aquí no lo arregla nadie y ¿quién es la mayoría? el 98% de la población son de la mayoría el parado son de la mayoría el padre del parado son de la mayoría el que cobra una miseria por trabajar 12 horas son de la mayoría la mujer que la echan del trabajo porque se quedan embarazada son de la mayoría aquellos jubilados que cobran pensiones de miseria esa es la mayoría el 98% de la población que bonito lo digo yo pero esa mayoría no está unida esa mayoría está dividida en votos en ideas hay quien dice yo paso de todo vale hasta que vayan a por ti hay una parte de esa mayoría que no es muy numerosa pero es importante que lo vemos siempre en todas las huelgas las manifestaciones donde hay miles de siglas de gente el 15M la mesa de reto la izquierda unida gente que se mueve que cuando llenamos las calles y decimos que hay miles de personas decimos es importante y los miles de personas que no están allí donde están esos por mucho que nos duela por mucho que nos irrite sin esos no podemos cambiar este es el problema de estos momentos conseguir que esa gente dé el paso y va a costar porque están acostumbrados a no pensar les da miedo pensar están en un país en donde la gente tiene valor para ponerse delante de un toro pero le prendan un libro y sale huyendo como alma que pide el demonio lo hemos heredado lo hemos heredado del siglo XIX y del XX bueno pues con paciencia eso es lo que intenta el Frente Cívico desembarcar en esa población a la cual no se le puede decir aquí viene la izquierda fuera yo soy comunista del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida y lo sigo siendo pero el CIMI es el siguiente querido amigos de esa mayoría que pasáis mira mi carnet no renuncio a él lo voy a poner en lo alto de la mesa ya me he desnudado desnúdate tú desde un desnudo de pues yo paso tío eso te lo desnudas tú también desnúdate de esa reserva aquí nos ponemos todos en pelota y ahora vamos a tender la mano y vamos a acercarnos y cómo nos acercamos buscando una una identidad un mínimo un programa que defendamos nosotros no es de derecha ni de izquierda si es pero ellos no lo saben no se le puede decir en qué se basa el programa en Marx en Lenin en Fidel Castro no se basa en un documento que el 100% de los países de la tierra han aprobado se llama solemne declaración de derechos humanos si entráis en internet hoy y lo buscáis son 30 artículos seguro que lo firmabais todos ¿por qué? porque los gobiernos no lo cumplen una de las características de la situación actual es la siguiente el poder no puede cumplir sus leyes si mañana vais a la Moncloa y le ponéis delante a Mariano Rajoy la constitución española dice cúmplela hace como Drácula cuando ve la luz del sol sale corriendo porque no pueden cumplir su propia legalidad así han llegado a tal conclusión ¿qué tenemos que hacer nosotros? entrar ahí sobre cosas inmediatas no vayamos con teorizaciones ¿eh? vamos que ¿qué pasa con el salario mínimo? ¿qué pasa con la pensión? ¿qué pasa con la casa? ¿qué pasa con los desahucios? eso hay que entrar ahí para que esa mayoría pueda entrar dejémonos de grandes discursos ni de comunismo ni de socialismo que no seamos cada uno pero desnudémonos provisionalmente para que la gente entre esto es muy duro porque entre nosotros mismos hay esa tentación de quedar bien entre la historia la izquierda muy bien pues esa gente que no es de izquierda sin esa no cambiamos por mucho coraje que nos dé esa es la labor pedagógica de que han hecho siempre los grandes hombres que han movido el mundo ¿de verdad creemos nosotros que la revolución rusa la hizo Lenin? ¡eh! él pudo organizar esa la hizo el pueblo los trabajadores ¿de verdad creemos nosotros que la elección cubana la hizo Fidel Castro solito? ¿qué pasó si no estaban las masas con él? y las masas eran de todo vayamos que en Cuba todos eran revolucionarios que no que no hay que conseguir que esa gente con un esfuerzo tremendo vayan entrando ahora bien esta operación es lenta y se establece una diferencia entre la angustia del momento la prisa y lo lento que vamos pero yo tengo una idea que quiero repetir claramente esto es como el boxeador que sabe que tiene un combate de aquí a un año empieza a coger la comba va al gimnasio y va a estar echando músculos tenemos que echar músculos tenemos que tener organización porque aquí una cosa quiero dejar claro esto es una guerra y aquí ellos o nosotros hablo de victorias políticas dentro de la legalidad y dentro de la no violencia dentro de un orden cosa que acoto por si hay alguna pregunta sobre esto y eso es el tiempo de preparación con pequeñas movilizaciones con elaboración colectiva de hablar con la gente para que cuando tengamos esa fuerza la pongamos en lo alto de la mesa hasta que hasta la desobediencia civil hasta que tengamos fuerza que decimos no se cumple esta ley y además lo decimos porque somos mayoría y cuando somos mayoría los ilegales sois vosotros llegar hasta ahí es un camino duro de negaciones de renuncia a mirarnos en el espejo los rojos que somos de tener una idea muy clara de que hay que captar a esta persona y ya en la intimidad de nuestra casa pues cogemos la O y el martillo y además nos reunimos aparte nosotros y hablamos de esto porque tenemos derecho yo no renuncio a mi idea pero con esta gente hay que tratar de convencerla esto es el frente cívico sus ideas fundamentales no es un dulce no es un caramelo es algo muy duro es llegar a donde llega fácilmente la derecha quitárselos a la derecha porque son personas que el miedo la ignorancia claro que hay gente de derecha vamos que no he chupo el dedo pero hay que intentar arrancárselos porque de ahí surge la derecha o el poder a veces incluso del fascismo cuando la gente está desesperada se agarra cualquier salvador arranquémoslos la persuasión el convencimiento la didáctica la pedagogía el sacrificio el esfuerzo el ejemplo esto es el frente cívico por lo menos en esto nosotros creemos y si hay alguien que cree que el momento es revolucionario en el sentido de que una fuerza política de izquierda va a tocar el tararí se va a ir a la plaza mayor de Badajoz y las masas van a salir pues que lo digan porque si es verdad de verdad entonces yo creeré en los milagros cosa que todavía no creo a vuestra disposición aplausos gracias 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 gracias